Este sí, este lo vamos a mostrar, y después vamos a volver a pasar para que queden en directo, porque si no, parece como que no hicimos nada. Lo voy a volver a pasar el primero, total, el primero no pasa nada, ese no saltó el copyright, pero el otro sí. Dicho esto, ahora sí, vamos a ver lo que pasó en la madrugada, con las personas que hay se van a ir sumando día a poquito. Polémica, con Alan, esto sí es, ya vimos la parte 1, con lo de ponerse los deditos, en las Ketegedis, en las Webelingis, se lo pone en la boca, ella dice, me estás lastimando, le saca el brazo, queda todo en tono de joda. La segunda parte, vimos como le decía, tanto a Emma como a Sabrina, que Denise se meta un desodorante en el tú, si no quiere hacer nada conmigo. Ok, segunda parte. Tercera parte es esta, en la madrugada, se le tiró, varias veces a Sabrina, pos fiesta, esto fue pos fiesta de la noche de ayer, en la madrugada le tiró encima, se le tiró encima en la cama, varias veces a Sabrina, donde ella se sintió incómoda y dijo que no quería una vez, dos veces, tres veces, así y así y así. En la pieza no había nadie más que ellos, estaba la habitación sola, no había nadie, no es que había algún chico que estaban acostados, no, estaban solos los dos. Después de esto se cortó el vivo durante una hora y no sabemos nada. Ahora sí vamos a pausar cada cinco segundos y lo vamos a volver a repetir al fragmento anterior. Lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a mostrar, porque sí. Y en todo caso lo volvemos a cortar, no, mentira. Después de esto se cortó en directo y no se vio más la casa durante una hora. No un minuto, cinco minutos, no, no, no. Una hora. No se vio absolutamente nada más y es por lo que la gente decía que pasaba, que pasaba, porque ya tenemos a aquellas personas que hemos visto, Gran Hermano Chile, que cuando pasan algunas de estas cositas es para quilombos. Entonces, tranquilamente pudo haber pasado un quilombo. No pasó nada en este momento porque nadie se quejó, esto fue ayer a la madrugada, nadie dijo más nada, nadie hizo alusión a este problema. Pero lo que sí, se ve chocante para ir afuera y ya es suficiente para que quizás la gente que tenía alguna duda de a ver quién votar este fin de semana, el domingo, si votara Alan, si votara Emma, si votara a Catalina. Bueno, son cositas que se van sumando para cada uno de los participantes. Prometo pausar cada cinco segundos. Con ustedes van a costar cinco segundos, cuenten conmigo cinco segundos y lo pausamos. Acá están ellos, post fiesta, esto es post fiesta de ayer, una fiesta media punk, media dark. A ver. Palmadita, uno, palmadita dos y palmadita tres. Actitud de Sabrina diciéndole, ya está amigo, dale, andate. ¿Viste cuando vos le das una palmadita a alguien y decís, listo, ya está, es suficiente amigo? Bueno, el muchacho seguía. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¿Se escucha algo? Bajame el audio de fondo y subimos el del video, porque se escucha poco. Encima los micrófonos están entre sus cuerpos y no se escucha nada. Ahí la cámara se amplía un poco, pero es un abrazo, o sea, acá no se ve nada. El tema es cuando ella insiste, tipo, Alan, ya está, dale Alan, dale Alan, ya está, ya está. Fiesta electrónica, dice, gracias, sí. ¿Por qué me palpás así? Dice, como que dale, amigo. ¿Saben lo que quería, chicos? Quería ponerla. No está mal, no está mal el muchacho, es humano, pero no a costa de que otra persona no quiera que pase eso, ¿sí? Yo entiendo de que hacen cuatro semanas que están ahí, que no la ponen. Todo lo que ustedes quieran no es justificable para que la chica, si no quiere nada y si está incómoda, ya, ya está. Paré. Ay, salí, salí. Salí, que le das contenido a la cámara nomás, que está caminando. Le das contenido a la cámara nomás, salí, salí, le dice. ¿Qué? Está peligroso, ¿por qué no salgo? No se le entiende nada, no se le entiende absolutamente nada de lo que dice Alan, nada, 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 nada. Salí, que le das contenido a la cámara nomás, que está caminando. Le das contenido a la cámara que está cambiando. No, 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 ahí está. ¿Ven? Ella lo que hace es sacarle la mano, a ver, volvamos a eso. La mano, ahí está, la mano de ella. A ver. Salí, ¿por qué no salgo? No salgo, no voy a salir, si no voy a sacar. Ella lo que intenta es sacárselos de encima, a ver, Sabrina. Yo sé que mucha gente dice, ah, no es para tanto. Pero la actitud de ella de querer salir de esa situación es lo que te genera cosa. Porque ves que ella lo agarra de la espalda, lo trata de sacar, y él le agarra el brazo, y fuerte, y se lo baja como para que no me toques. ¿Ven? Ahí, esto. Salí, salí. Dios, no sé qué opinar sobre esto, pero... ¿Qué hizo un Fakiu? Un Fakiu hizo, ¿no? ¿A quién? ¿A la cámara? Sí, un Fakiu. ¿Por qué? ¿Por qué un Fakiu, chicos? Un Fakiu, ¿lo vieron ahí? Mirá, está acá. Ahí está. Un Fakiu a la cámara. Un Fakiu a la cámara. ¿Qué onda? Es rarísimo. ¿Por qué un Fakiu? No, 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 deja la mano suelta. Palmadita, sacá, sacá. Paisanito. Paisanito, le dice. Salí, salí. Paisanito, salí. No tengo sueño. No tengo sueño. El muchacho la quería poner. Él está re enloquecido por ella. Por lo que veo y la actitud. Lo que pasa es que ella no quería saber nada. Lo más lindo de esto es que después estuvieron charlando ellos. Entonces, lo que la gente ve son dos minutos veinte de este momento. Que el muchacho es muy intenso. No se le sale de encima. Es muy acosador el momento en sí. Pero después los dos están charlando como si nada. Ella se ríe. Es un asco el momento, sí. Pero ella tampoco que dice. No, salí, salí. Viste. Ay, me estás apretando. Me estás apretando. Es más, lo que se ve que le ocurre a ella que otra cosa. Mal. De todas formas, por más que ella diga, no, es un chiste y se ríe. No es tan linda la forma en la cual él encara el momento. Porque es feo de ver, viste. Ahí se va, ella lo saca, pero se ríe. Entonces, ¿hasta qué nivel pasa la incomodidad de parte de ella si después no se queja, no llora, no se le enoja, viste? Después, él se va. La mano. Apa. La mano ahí. La mano ahí entre los dos. A ver. Ahí va. La manito entre los dos. Muy bien. Ahí va, los dos. Están ahí hablando y después él se va. Ah, me enbrillo en la boca. Ay, me quemaste el orto recién. Me quemaste el orto, boludo. ¿Me quemaste el orto, chicos? ¿Qué tenía en la mano? ¿Un cigarrillo? ¿Qué tenía en la mano? ¿Un cigarrillo? ¿Qué onda? ¿Me quemaste el orto? Ah, me enbrillo en la boca. Ay, me quemaste el orto recién. Me quemaste el orto, boludo. La gente lo que dice, más allá de que después se ríen los dos y eso. Ahora vamos a ver lo que dice la gente. Yo sé que hay una campaña fuerte en Twitter contra Alan. ¿Sí? Y hay una campaña fuerte en Facebook contra Cata. Es un river y boca. Por eso, esto que mucha gente lo dice como, pero se están riendo, chicos. Pero, ¿de qué estamos hablando? La palabra acoso es muy grande. Por eso, yo, la grave acusación para Alan se la dan a aquellas personas que no lo quieren y que quieren dejar a Cata en la casa. ¿Sí? Y tratar de juntar votos en contra de Alan. Y hay mucha gente que sigue apoyando a Cata para que se vaya. O sea, el voto, por más que este chico haga esto y que no es la primera vez, ha tenido muchas actitudes así a lo largo y ancho del programa en estas cuatro semanas. Esto quizás no cambie el voto de esas personas que quieren que se vaya a Cata. ¿Sí? No, dale, dale. No, dale, dale. ¿Cómo está bien así? Quiero dormir. Ella le dice, quiero dormir. Él se insiste, otra vez se sienta, otra vez, otra vez la pesadez. No, dale, dale. No, dale, dale. ¿Cómo está bien así? Ahí. Estaba rezando. ¿Estaba rezando? ¿Cómo rezó? El muchacho está, está muy, está muy intenso. Vamos a ver los comentarios del público, de la gente acá en redes sociales. Y saben lo que vamos a hacer para aquellas personas que quizás se engañan, se enganchan ahora. Y para que queden, más que otra cosa, para que queden en resumen, vamos a ver las otras dos partes, los primeros 15 minutos que los tuvimos que borrar. Lo vamos a volver a pasar, menos el que saltó el copyright, el primero, para que quede acá el video de Alan y de Sabrina. Pero con el tema de la manito en los testículos y su mano en la cara, ¿sí? Para que quede después. Son 15 minutos nomás. No se vayan, quédense. Lo pongo en el directo. Esto ya está grabado. Lo vuelvo a pasar para que queden en directo y para que la gente que no estuvo mañana lo pueda ver. No vamos a pasar el momento ese, ¿sí? Pero sí vamos a pasar el primer momento que no se atorbe el copyright, ¿sí? Para que quede. Después dice que este virgen no va a volver a tocar placa. Alan tiene turno el 21, no pasa nada. Son amigos y joden todo el tiempo. Basta de esta campaña contra Alan. Solo para que se salve Cata, Dios mío. ¿Para qué? Está al revés, ahí está. Para que se salve Cata. No veo a Sabrina incómoda, es más. Le dio la mano, pero no ven todo. No inventen. Yo sé lo que es el acoso y abuso y ahí no pasó nada. Ellos juegan porque piensan que garpa la parejita. A ver, a ver. Les recuerdo que Alan en la casa no lo vota a nadie porque lo creen fuerte. Que cayó a placa. Es por sanción. Es la oportunidad de sacarlo a él. Los demás nominados van a estar en placa otras veces en breve. Pero él no. Por eso entienden que la forma para sacar a Alan es ahora o nunca. Nueve veces Sabrina le dice salir y tres lo empuja. Miren el minuto 031 como ella lo quiere empujar y él le agarra la mano para que no pueda. Es una lacra. Hay que sacarlo. Mañana sí o sí. Está en placa de pedo. En resto puede esperar una semana más que van a ir quedando en placa sí o sí. Ven que es una campaña de la gente que quiere dejar a Kata porque esta semana creen que no es la de ella. Sacar a Alan para hacer básicamente lo que se hizo con el Paisa. El Paisa era la única vez que iba a quedar en placa ese chico porque nunca lo iban a votar en la casa. El Paisa se podía quedar todo el concurso. Si es por sus compañeros, por la historia de vida, por sus metas, por las cosas que hacía en la casa. Entonces si no es la oportunidad esta para sacar a Alan no va a haber otra. En cambio Catalina si se queda va a seguir estando en placa la semana que viene. Y Sabrina también. Agostina también. Furia también. Entonces aprovechemos a sacar a este tipo que es desagradable.